Hola Paloma, bueno para quienes nos puedan ver, estoy acá con la famosa y bella Paloma Baitelman en Santiago de Chile, en su oficina. Hola, sí, mi nombre es Paloma Baitelman, soy periodista. Mi nombre es Paloma, se puede decir de las dos maneras, no importa. Mi nombre es Paloma Baitelman, soy periodista y me he especializado en el ámbito de la comunicación digital. Vengo trabajando en eso durante ocho años y durante los seis últimos años me he enfocado más precisamente en todo lo que son la llamada web social, los blogs, Twitter, Facebook y así las herramientas a medida que han ido apareciendo. Y frente a la pregunta de cómo utilizar estas herramientas para las ONGs, creo que de verdad son espacios de oportunidades muy, muy ricos para la gente que trabaja ahí. Si bien yo discrepo con la gente que dice que es gratis, porque si bien hacer cuentas gratis requiere generar estrategias, requiere entender que hay que poner horas hombre para realmente generar cosas que valgan la pena, creo que son espacios de una gran cantidad de oportunidades porque se puede uno contactar de forma horizontal con muchos de nuestros públicos objetivos, ya sean personas que queremos que trabajen en conjunto con la organización, si son organizaciones que tienen que ver con voluntariado, podemos tratar de comprometer y de conseguir voluntarios o también con organizaciones con las cuales podamos actuar generando valor conjunto de forma sinérgica. Realmente el hecho de que a través de las nuevas tecnologías cualquier persona y organización puede generar sus propios contenidos, poner sus propios temas en agenda, eso es muy valioso. Y si les interesa, acá atrás mío tengo un pequeño mapita de mi modelo de trabajo que consiste en una primera etapa lo que quiere decir qué es lo que la organización quiere lograr, también pensar cuáles son nuestros públicos objetivos, qué es lo que ellos necesitan. Por último, mirar qué es lo que otra gente está haciendo o mi competencia, para mirar buenas y malas prácticas, copiar las buenas y evitar las malas. En segundo lugar tenemos una etapa que sería la etapa de la estrategia, es decir, bueno, cuáles van a ser mis objetivos y cómo voy a chequear, cuál va a ser mis checklists cuando yo los vaya logrando, después cómo voy a hacer esa interacción, cómo quiero que sea la interacción a través de las redes sociales. Y ahí recién pienso qué plataformas quiero usar, o sea, no usar las plataformas porque sí, sino con un objetivo. Y por último, cuando lo llevo a la acción, pensar, ¿quién lo va a llevar? Si ya uno lo acciona, tienes que trabajarlo de forma permanente, escuchando, aprendiendo de tu público, de tus usuarios, y eso que vas aprendiendo tienes que medir, analizar, aprender, y después reusar y rediseñar tu proceso en un constante aprendizaje, rehacer, rediseñar, participar, etc. Paloma, ¿para qué hablo? Con lo tuyo basta y sobra. Bueno, tú me preguntaste sobre las frases famosas. Oye, sí, por favor, yo me sentí desilusionado el otro día cuando entré a tu blog y la busqué por todo lado y no estaba. No, la frase en realidad la única parte que ha estado siempre fue en mi Twitter. Yo tengo una de las primeras cuentas de Twitter del mundo, de las primeras miles. Empecé Twitter el 10, empezó a ser Twitter el 10 de abril del año 2007, y por eso tengo el nombre arroba paloma en Twitter. Y yo siempre sigo de conocer tanta, tanta, tanta gente que mis amigos siempre me han dicho, o sea, cuando empezó este tema de las redes sociales, las redes sociales, mi amigo en un broma decía, Paloma, si tú eres una red social. Entonces yo lo encontré divertido y se me ocurrió ponerlo en mi perfil de Twitter. Y al principio seguía siendo divertido porque principalmente me contactaba con un pequeño grupito de amigos, que era la gente que usaba Twitter. Después algunas personas, como cuando uno habla en internet, no tiene tono de voz, pensaron que era una soberbia. Porque decía solamente, soy una red social. Pensaron que era una soberbia. Y entonces un tiempo lo saqué, después encontré que sabía convertir en una especie de marca registrada. Y dije, bueno, si alguien no entiende el chiste no es mi problema. Pero la verdad es que ahora que me siguen tantas personas, me siguen más de 40 mil personas, aquel pequeño grupito de gente que no tenía ese sentido del humor ya son cientos. Y la verdad es que las agresiones se volvieron un poco, aunque yo soy una persona, yo me considero una persona tierna, que trato de colaborar, que trato de generar valor. Siempre hay personas aburridas, con mucho tiempo de sobra. Y la verdad es que recibí durante un par de semanas unos ataques bastante pesados. Y decidí para qué alimentar a gente que no tiene nada mejor que hacer que alimentar, o sea, que no tiene nada mejor que hacer que molestar a otras personas, que el único que están tratando de hacer es colaborar y hacer bien su trabajo. Así que dije, bueno, y de forma muy discreta volví a sacarlo y puse en mi perfil una cosa mucho más aburrida, pero simplemente lo que hago que es desarrollar proyectos, liderar proyectos que tienen que ver con comunicación digital, redes sociales y eso, ese tipo de cosas. Bueno, Pablo, a los que te conocemos de tiempo, sabemos de tu experiencia, sí, seguimos pensando que eres una red social. Gracias por todo, Paloma. Muchas gracias y de verdad lamento mucho no poder estar con ustedes en este foro del PDF y después en los talleres que van a realizar. Así que les deseo, por favor, que saquen todo el proyecto del mundo y que después me manden sus comentarios a info.paloma.cl para yo también poder aprender lo mismo que todos ustedes van a aprender. Así que, muchas gracias. Ok, chao.